Los bomberos estuvieron en alerta toda la noche en puestos como este a la espera de actuar entre cualquier emergencia. En total hubo 18 actuaciones. La mayoría se realizaron entre la una y las cuatro y media de la madrugada. Gran parte de las salidas fueron por incendios de matorrales en diversas pedanías. Algunas viviendas también precisaron los servicios de bomberos. Pues simplemente con las carretillas se ha quemado un árbol, pero tampoco ha sido importante. ¿Y alguna más? ¿Alguna cosa que se lleva más? Sí, matorrales ahí en la ladera del río. Todo, todo. Todo lo de esta zona sin problema. Hay una palmera en la pasarela también sin problemas. Un total de 44 bomberos formaron parte ayer del dispositivo de seguridad con motivo de la NIT de la Alba.